Caminos muy pocos transitados. Allá es el centro de la mina. Llegamos a la mina. La mía fuera de la mina. La mía fuera de la mina. La mía fuera de la mina. No, ya no hablamos actualmente. La mía fuera de la mina. Está en el centro de la mina. En el sector de la mina, la mina ya está abandonada. Para arriba, Lucho. No, ahí ya queda la quebrada. Esto no es una creciente tenaz. Es más que una avalancha. Una avalancha. Vamos a pasar. Hacia allá paso, ¿qué? Vamos a pasar. 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 Todo esto del sector de la mina. ¿Y por dónde es la entrada? Pues ya se perdió. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Ah, pues ahí sí. Como algo, ¿cierto? Esa es ahí. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¿Era es la misma? Esa era la misma. Le cayó la piedra. No queda ni una entrada. No queda ni una entrada. ¿Qué? ¿Y qué? Para allá arriba. El hueco, mami. O sea, la mina está entre la tierra. El hueco es entre la tierra. Esta queda la entrada de la mina. ¿Qué es esto, mamá? Oh, sí, está con la entrada de la mina. Aquí estamos parados encima del hueco.